Hoy nos convertimos en estrellas de rock. Vamos a conocer el vértigo de Rock and Roller Coaster, la montaña rusa del grupo Aerosmith. ¡Vamos! Giovanni Caterin, por favor, ayúdenme. Me quiero subir a esta montaña rusa, pero me hago un poquito de nervios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ustedes se subieron? Sí. Cuando te subas, solo tienes que estar preparada para hacer una bonita cara para la foto. La foto es del inicio y es cuando va más rápido. ¡No! ¡Guffi! ¡No! ¡Ay, Gustavo! ¡Guffi! 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 ¡Mi personaje de los pedidos! Yo me siento representado en sí. Torpe y chistoso. ¡Ay, qué lindo! ¡Harto grande, Gufui! ¡Mira la manza pata! ¿Cuánto calzai? Como 105. Este es el árbol de la vida, Gufui. ¡Vienen todos los animales! Valeria, lo más importante de Animal Kingdom es el árbol de la vida. Es el punto central y símbolo de este parque de diversiones. ¿Sabías que este imponente arbolazo tiene detalles asombrosos? Por ejemplo, un equipo de artesanos de varios países tallaron cerca de 400 animales. ¡German, es mucho! ¿Sabías tú que este es el parque más grande de Disney World por el entorno de los animales? Son cerca de 202 hectáreas. Por algo, Valeria, este es el parque más grande que tiene Disney. Y el único, el único ambientado con animales. Expedición Everest. ¿Y esto qué es? ¿Como el Everest? ¿Como el Monte Everest? ¿De verdad? Como el Monte Everest, el monte más alto del mundo. 8.850 metros. ¿Para el yeti? ¡Vamos bien! ¿Qué es esto? Esto de verdad son cosas que los montañistas dejaron perdidos en el monte más alto del mundo. Y los creadores de esta atracción, de esta montaña, los retiraron, los fueron a buscar a Everest para poder desarrollar esta montaña ruta. Walk this way, walk this way, walk this way, walk this way. ¡Oh, yeah! ¡Hola! ¿Piensas en la entrada a Chris? Sí, obvio. ¿Por qué no? Ah, no se puede, es un montaña ruta. Hace mucho vuelto y está bien absurdo. Ah, vamos a tener que sacarnos las cosas. Bueno, te lo busco a ti. ¿Ya? Sí, bueno. Yo también se lo despego a ella. ¡Woohoo! ¡Buenos, chau! ¡Chau! ¡Bien! Yo soy valiente para las montañas rusas, pero ahora de verdad que siento algo, pero no sé qué no, porque no, porque no esperan. ¡Bien, man, no llores! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡De nuevo! Roman, en tres segundos llegamos a 60 millas. 100 kilómetros por hora. ¡Demasiado! Estamos entrando a un safari por África. ¡Oh, esto es maravilloso! ¿Y vamos a ir en un jeep como este? ¿En un jeep? ¿Y parecido a este? No te puedo ver, vamos a poder ver todos los animales. Y si te mojas, después puedes colgar tu ropa aquí. África tiene cascadas. Ya vamos. Mira, ya estamos empezando un safari. Más eléctricos, más eléctricos, más eléctricos. 12 cocodrilos, no lo creo. A mí los cocodrilos sí que me dan miedo. Esos tomadores que le ponen la mano. No, yo ahí no. Está lleno. ¡Olé! ¡Olé! Podríamos haber traído la bandera. Estos son los verdaderos toros. Manso cacho. Estos son los verdaderos. Estos son los verdaderos. Es que no me digan a la esquina. Elena, hola. Hola. Miren al saludo. ¡Oh, Gatti se paró de él! Mira el Everest. Valeria. Es igual. Es igual. Es igual. ¡Ay, qué miedo! Mira la montaña. ¡Oh, ahí va el carro! Esto es sin anestesia. El primer carro en la montaña del Everest. Es bonito, mira. No, no, no es bonito. Vamos a conocer al Everest. No. Mira, mira, mira. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! Se acabó el piso. No me digas que no me voy a notar. No. No. ¡Ay, ya me ha ganado! Se ha hecho el verde en esto, yo creo. Valeria, contémosle a nuestros amigos que este es un parque impresionante, es estar en África lleno de animales salvajes. Oye Germán, caben 32 personas en el VIP, ¿sabías? Y además vamos a ver antílopes, mandriles, rinocerontes blancos y negros, cocodrilos, rielopardos, cebras, jabalíes, ocapias, avestruces, leones, hipopotas, musqueras, pastelas, flamencos y elefantes que viven y se mueven libremente por este lindo parque. Oye, no hay ni un animal hediondo. Ninguno, está con dos limpiecitos. Todo bien cuidado. Ahí está el rey, el rey de la sabana africana. Con su melena, es como un poleno. No, mira, se siente el dueño de acá. Y se nota como que el resto de los animales le di respeto. Si nadie se acerca a él, mira, observa, es bien flojo también. ¿Como tú? ¡Io! ¡Claro! ¡German! ¡German! ¡Es el pie grande! ¡El pie grande! ¡German! ¡El gemi! ¡German! ¡German! ¡Vámonos, vámonos! ¡Increíble! ¡Qué espectacular! Sara nos ha mostrado lugares maravillosos acá en Disney Animal Kingdom. ¿Quién os tiene sabras, Sara? Bueno, ahí vienen el animal. ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, de verdad yo les tengo miedo a las colinas! ¡No, pero mira si sacan la lengua! ¡No, no, no! ¡De verdad yo les tengo miedo! ¡Talá! ¡Ay! ¡Se muerde, se muerde! ¿Muerde o no? La cara... ¡Oh! ¡Yo quiero superar mi miedo! ¡Quiero superar mi miedo! ¡Pero se está veniendo dura! ¡Ay, cómo se mueve! ¡Se está muerde! ¡Ay, qué desesperanza! ¡Es sujeto! ¡Sí, es muy largo! Esta culebra es una de las atracciones que usted puede conocer si es que visita Disney Animal Kingdom y que ahora se lo llevamos de manera exclusiva a su casa gracias a... ¡Bienvenidos!